Las palabras, If Music Be The Food Of Love Play On, son unas de las más famosas escritas por William Shakespeare y se reclaman al principio de Twelfth Night por parte del Duque Orsino. He compuesto esta obra especialmente para esta ocasión y lo entrego como un regalo personal a Sergio y Coro Santa María para celebrar el magnífico logro de cumplir veinticinco años haciendo música. Me gustaría agradecerle a Sergio y a todos los aquí presentes por darme una bienvenida tan cálida y cuidarme también. Y no solo al Coro Santa María y al Coro Ateneo Hispalense e Iberoamericano. Y su director a Tim de Miguel, sino a todos aquellos que han venido de otros lugares, los cantores, cantores y a Clem por su excelente traducción y a Oscar por su interpretación al piano. Por tanto, celebremos los próximos veinticinco años. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.